de la que acontece. Cerdita. ¿Pero mira cómo está? Se trata de que salga. Quiere del aire. Asco de tía. Mírala, por favor. ¡Me llaman Cerda! ¡Oink, oink, oink! ¡Por eso no bajo y tú no haces nada! No sé lo que ha pasado en la piscina. ¡Cerdita! ¿Y viste algo o oíste algo raro? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cerdita! ¡Cerdita! Lo estamos sacando de quicio. A ver, yo no sé vuestras hijas, pero la mía no desaparece así como así. Tu hija le llaman Cerda a mi hija. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le han hecho? ¿Esta sangre que es, Sara? ¿Qué has hecho, Cerda? ¡Cerdita! 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 Gracias por ver el video.